Perdón, de seis meses a tres años de prisión para que caigan este tipo de conductas. Y la idea es ayudar a cuidar la elección, que sea una elección libre. Sí, no, nada más, vamos a cerrar con la participación de quien será nuestra próxima alcaldesa, la licenciada María Antonieta Pérez. Si al final tienen alguna pregunta, comentario, muchachos, como siempre, estamos abiertos para cualquier duda que tengan. Bueno, solamente comentar que esta campaña está por terminar. Estamos a unas horas de que se termine el plazo que formalmente dio pie a esta contienda. Y ha sido una contienda muy desigual, y no me refiero por capacidad del candidato del Partido Oficial, sino ha sido desigual en cuanto al manejo de recursos, el enfrentarse a grandes capitales económicos de la ciudad, a un poder político del gobierno, que saca inclusive, o está forzando a los empleados municipales y de las dependencias a engrosar esos mítines políticos que caracteriza al Partido Oficial. Sin embargo, hemos estado trabajando, como siempre lo he hecho desde el principio, contacto con la gente, reuniéndome hoy cada vez más con sociedad civil, con asociaciones civiles. Y seguiremos trabajando hasta el día de mañana en las mismas circunstancias, a pesar de esa desigualdad de recursos y de poder económico que estamos enfrentando en esta contienda. Y pedirle a los juarenses que este 7 de julio nos den su confianza, me den su confianza nuevamente, y que Ciudad Juárez marque a partir de este gobierno la reconstrucción y el renacimiento de Juárez a través de los ciudadanos por los ciudadanos.